Y regresamos. Ya. No es que luego si subes videos muy largos a youtube se me hace una hueva. A lo mejor lo partimos en videos de... De una... De una ahorita. ¿Qué hice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto de madre aquí? No, ¿esto no? ¿Por qué siempre sale la señal? O sea, ¿tenía que llegar aquí en carro? ¿O por qué me marca... ...que tengo que ver? Bueno, pues ya hablo el pinche carro. Ah, es que tengo que... ...saltar. ¿Saltar? ¿Saltar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y eso, vine hacia ese bando. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Merenta.. Le acopló una piecita? Seousing en la cara, Mr. Wayne. Ella es una de una especie No hay que hacer Me caí Que es esto Que dan Este Esto no fue lo que esperaba Uy, reversa mami De reversa mami Tengo que llegar hasta allá Supongo que debo de Debo de poder calentar Su motor Buena técnica, buena técnica Siento que Affleck hizo un buen papel Pero igual el material de Justin League No le ayudó Supongo que él no escribió la línea De Marta, ¿verdad? No sé O quién sabe Caminito de la escuela Apurándose a llegar Eh, eh, eh Mira, mira nomás Pinches bolas inservibles Quítanse Quítanse Ok, hay que dispararle ahí ¡Vámonos! Ah, esto no es para hacer Es para hacer esto Ay, güey Mira nomás Qué novedad Sube, que sube, sube Sube, que sube, sube Qué buena subidita ¿Listo? Ah, hay que darle energía Ok, batalló un poquito Dice Johnny Hay una pregunta que no me deja dormir ¿Quién paga por los desastres hechos por Batman? ¿Qué he dicho por Batman o los villanos del gobierno de Gótica? ¿Has visto la película de los increíbles? Yo creo que va más o menos por ahí ¿No? ¿Qué estás trabajando en lo más importante, Tim? ¿Puedo esperar una noche? Déjame la ayuda Tengo esto bajo control Ok Escucha, intenta revisar una vez en una vez A ver si es un hombre Él solo quiere ayudarte, ¿sabes? ¿Está la antena lista? Sí, aunque este Stark ya ves que en Marvel Como que tiene una asociación y junto con el gobierno Gracias, Oracle ¿Qué pasa? ¿Y ahora? Use de antena de Falcon Ok ¿Cómo no puede ser? ¿Por qué se suelta? ¿Por qué se suelta? ¿Por qué se suelta? ¿Por qué se suelta? No entiendo por qué se suelta Como que tengo que darle doble ¿Viste la casa derecha? Me gustaría ir para una ronda de motion Que bello ¡Vai! ¿No lo sé si está pasando ahí? ¡Ay! ¡Oh, por favor! ¡Nos gastamos tiempo! ¡Vamos a la vuelta de toda la ciudad! ¡Nos están parados nosotros aquí, guardando algunas antenas! ¡No escuchas de ellos! ¡Nos los que siguen están guardando las antenas! I need to evaluate the threat and plan my attack I don't get used to how this guy is controlled Five soldiers, all armed If I alert them, they'll kill the hostage and need to reach a vantage point to draw them outside Are you kidding me? I can't even look at the guy I can't even look at the guy How do I do this? How do I do this? What's going on? What's going on? Why don't you jump? What's going on, guys? What's going on, Batman? I'm stuck here I don't know what to do R.B. Swing, beating, punch R.B. What is R.B? This is R.B. If I can separate them, they'll be easier to take down Yes, father, father Dad, come on ¿Qué pasó? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no se cae? ¿Ya seleccioné a un de este? ¿Y tú? ¿Por qué no se cae? 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 ¿Dónde está el otro güey? ¿Dónde está el otro güey? ¿Dónde está el otro güey? Ok, quiero ir Aquí hay más soldados dentro Ellos piensan que están seguros si se juntan O sea, estos tutoriales están muy bien Enganchate a los títulos para identificar posibles técnicas de combate Es mejor con el modo detectivo Muy bueno eso, Johnny Soy un manco en este y casi todos los juegos Y se ve más oscuro mientras lo haces ¡Sérenlo, Lucius! ¡Ahora! Ya estén aéreos, Mr. Wayne Ok, ¿qué le voy a mandar? Ok, no ¡Ah, la madre como pinche Iron Man, cabrón! Mira nomás qué trajecito, papá ¡Encuérdate, perro! Su madre Su madre ¿Con cuál era con el que te agachabas? Con el CRT, ¿verdad? ¿Esto es un tiempo de carga disfrazado o algo por el estilo? ¿Estás llevando a este tipo de absorción a este tipo de asociación? ¿Vale? a sus contra-atacos. El armado líquido es más flexible que las fibras que estás acostumbrado a también. Puedes usar esa manoeuvrabilidad. Los suites compatibles con los batmobiles. Hablando de eso, el nuevo grabnolo... Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a hacer el entrenamiento porque luego... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque luego me veo muy pendejo. Siempre. A ver, dice... Tienes que acercarte para ese grupo. Bueno, vamos a acercarnos ahí. Ok. Y luego dice que, por ejemplo... Si hago... Hago esto... ¡Uy, papá! Ah, ah, la cagué. C explains. Dece-fear multi-cross... que conmigo con esto... ¿Cómo chingados es eso? Hay que agacharse sigiloso Sin hacer mucho ruido Pero Como chingados que algo Algo está normal Wey Está mamalón Está mamalón Son muchos pinches botones para mi Ok, ok, ok Yo voy entendiendo Si, de verdad Ese pinche tutorial ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No sé que me mueve cerca Pero ni siquiera los veo ¿Ya se murió este pedo? ¿Dónde están muchachos? ¿Está la lana adentro? Ah, yo... No sé siztierry ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que tengo que hacerla? ¿El muestrano? La cagué. Ah, la teja de arriba. Esta madre que es aquí o qué? Ok. Ya, ya, ya. Ese modo siempre va a ser tu aliado. Sí, el modo detective. Ok, y ahora dice... Ok, tengo que acercarme más, pero... Estos vatos están muy... Muy bien acomodados. ¿Cómo podemos acercarnos? Este güey da vueltas por ahí. Espero que dé una vuelta. No, no, no. No, no, no. El inicio falló. Sí, estaba muy lejos el otro vato. Tengo que hacerlo cuando esté más cerquita. Para que pueda... Una vez. El inicio falló. Ah, ya, 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 ya. La estoy cagando, la estoy cagando. Hay que empezar por un puñete de aquí. Y luego... Yo me metí la India. Es lógica, es lógica. Es lógica. Es lógica. Es lógica. Yo creo que si me lo hubiera dado a... Mi sobrinito de... Ocho años lo hubiera terminado en... 15 segundos. Pero bueno. Este... Salgan perros. Bienvenidos. Corta cajón. ¿Qué pasa? Quiero... Ya déjame, déjame más. No va salir No va a ser No va a ser Ayúdame Ayúdame Man, se preguntó que será siendo Batman en el mundo real durante estas simulaciones y estará tirando golpes de los hombres en el aire Estás seguro ahora, voy a enviar a alguien a que te pique a la cabeza Y va pasando al lado de un ancianito con el mandado y se le queda viendo por qué ese pinche bato que está haciendo Ok, ¿qué dijo ese bato? No dijo nada Vamos a darle power, vamos a darle power Ok, ¿no va a salir el Arkham Knight aquí? Alias de... Perfecto. He hecho un llamado anónimo al GCPD Ellos van a enviar a alguien para pegar al hostaje Venga, venga, conecte Amo la suerte, por cierto Ok, ambas tóreas están completamente en línea Time para encontrar a Scarecrow Oracle utiliza marca Cisco ¿Está bien, camarada? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Ah, ¿va a pedir un ministro? I need to use both antennas to identify the micro and radio wave frequencies across Gotham Ah, no mamá If I can find both frequencies at the same location I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin ¿Qué es esto? ¿Lo estoy entendiendo? No, no No me digas, güey. Siempre es Ace Chemicals Oh, no, that's where the chemicals produce the toxin Jim, I've traced the fear of the toxin to Ace Chemicals Y la gente al lado, así como, pinche loco. Bueno, ya lo vieron vestido así. Estoy en mi camino. Buena conducir, idiota. Está justo ahí. ¡Vamos! ¡Está en nuestra caja! ¡Vamos a correr esa cosa! ¡Vamos! 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 ¡Ah, la torre! ¡Ay! Eso no fue a propósito. En realidad, me equivoco. Ya casi todos sabemos quién es el Caballero de Altym, si viste la película, los cómics, o si ya viste otra vez. Nosotros somos creados de un ejército de esqueletos que quedan, pero no están respondiendo y la laboración están cerradiva. Si aún están viviendo, las encontraré. Ellos deberían ser capaces de decirnos que es lo que el Scarecrow está elevado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad! 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 En la muerte, no tiene nada que preocuparte. ¡Puede de los químicos de Ace! ¡Vas a venir! ¡Esto termina hoy en la noche! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿En qué película sale Arkham Knight? No, no, no sale Arkham Knight, pero como que se refiere Yoni a que se puede dar a entender, ¿no? Estén aquí, y voy a encontrar. ¿El Arkham Knight? Bueno, yo no me acuerdo. Creo que es que es que me cobró información que provoque. ¿Y era? ¿Vieron mi espalda? Entonces, hay que ir para allá. ¿Cómo corría? ¿No es que corría? Vamos a... Vamos a... Estos descubren una fiesta de entrenamiento escena de soldados con los soldados que tienen la misma insignia. No hay nada que especulación sobre su comandante, pero... Lo único que Sources agree con es que es el nombre... ...el Arkham Knight. ¿El Arkham Knight? ¡Voy a entrar a sus comas! Necesito saber lo que están planeando. ¿Algo más? Hay una escena de trabajadores de Ace Chemicals que dejaron en la zona. Están poder ayudarnos a cerrar a Scarecrow y a encontrar su bomba. Necesito encontrarlos. Cada trabajador estará usando una cadena de ID. Si puedo acceder a sus registros de personales, seré capaz de traerlos. Hay un terminal de seguridad y un botón cerca de tu local. Probablemente ahí. Dice que el detección de los soldados sobre el área de los soldados. Hay cinco soldados. Cada uno armado y peligroso. Antes de acceder a ese terminal, necesito que llevarlos a descargar. ¡Listo! ¡Scarecrow! ¡Scarecrow me dice que la reacción es casi completa! ¡Viva la evacuación! ¡Viva la evacuación! ¡Esta facility va a comenzar! ¡T-30 minutos! Ok, y hay que colgarme de algún lado. Donde me pueda acercar a ese terminal. Donde ha empezado. De verdad se muestran. Esta es la parte que amo. Tomando a la gente por sorpresa. Los cortes vinselos sobre el horizonte deportando las mierdas de los soldados. ¿Fuera es que no eres uno de los cortes? Me comí algo malo la otra noche. Casi algo malo videojado. ¿Qué fue eso? ¡A la torre! ¡A la torre! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! Me estoy acostumbrando a los controles ¡Es mi primer día! Este... Sí, o sea, sí, sí, sí ¿Pero de dónde salieron todos? Hice mucho ruido ¿Que pedo? ¿Otros datos? Sí, tiene que ser por allá, pero... ¿Cómo puedo enfrentar a los tanques? No puedo... No puedo esperar ¿Eso... ¿Eso... No puedo esperar 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 ¿Vas a ver eso? No puedo esperar Cuando la fase 2 se empieza Esa es la que se hace interesante ¡Gotham nunca va a recuperar de esto! ¡No! ¡No! ¡No quería hacer eso! ¡No! Putada... ¡Ay no! Cuando te descubran con la... Y... Tira una bomba de humo Y te da porque tienes que... Ya está con el gancho Metiéndote bajo el cuello de la rejilla Sí, sí, sí Este... Esa no... No había visto De hecho... Estas están medio raras porque... No me quiero ir... No hay... ¡No! ¡No! Estoy muy puños para esto Ok vamos a empezar otra vez No sé por qué No puedo como que hallar el... El ritmo a la grancha ¿Qué es el protocolo si encontramos a un trabajador? Depende, mantenemos a los trabajadores vivos si necesitamos el ID. Si no, no nos dejamos. No se sienten a matar a los civis. ¡Suscríbete! Ellos te agradecen si sabían lo que el Scarecrow estaba haciendo. Recuerda, todos de ustedes, los batos vienen. ¡Suscríbete! ¿Crees que está listo para luchar un ejército? Los tanques van a destruirlo antes de empezar a tomar un golpe. ¿Has escuchado una sola cosa que el Knight dijo? Cuando el batman está involucrado, no es como funciona. Estoy casi esperando que el bat se aparezca, así que finalmente vemos alguna acción. Pete está esperando en el regalo. ¿Puedo esperar a que sean los dos para hacer un pie? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón por el silencio muchachos Estoy tratando de... de agarrarle el hilo a esta madre ¡Gracias! Es seguro de acceder al terminal Vamos a ver si el oracle fue roto La conexión de datos está activa Data decrypting Tiene muchos protocolos de seguridad Es que estaba viendo que si le dejo aplastado el RT Puedo hacer los ataques silenciosos desde arriba Oracle, tengo los ID Si alcanzo un punto alto de vantagem Puedo usar el Scanner Bat Para localizar a los trabajadores Ok, he marcado la estructura más alta en la zona de tu mapa Procura de no caer ¡Vamos, Batmans! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos, Batmans! ¿Quién más? ¡Un gancho! ¡Sacaron a los ninjas! ¡Sacaron a los ninjas! ¡Venga ese perro! ¡Eh! ¡No se vale el cortes! ¡Ah! ¡Bájenle los huevos! ¡Eh! ¡Eh! Perdón, perdón, perdón. Me estoy moviendo, me estoy esquivando al mismo tiempo. Haciendo sombra, haciendo sombra, izquierda, izquierda, derecha. ¿Pero para dónde hay que ir? ¿Allá arriba? ¡Vamos allá arriba! 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 ¡Arriba, arriba, totota! Esto es perfecto. Puedo liberar el escáner de Bat y buscar a los trabajadores. Cuando estés peleando y tú vas a repelar esta llena, oprime B y para hacer una eliminación directa a un oponente. Ok, ok, ok. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. ¿Por qué le haces tanto? No puedes nunca entenderlo. Tu reenganza está en la mano. Este es su último knight. Lo voy a asegurarlo. ¿Tienes idea quién es el Arkham Knight? Parece que los dos de ustedes pueden tener una historia. He hecho muchos enemigos. ¿Qué estoy haciendo? Yo solo siento como vibra y vibra y esto lo tengo casi en medio de las piernas también. Pero no entiendo... Se mueve el target... Estoy... Ah, me falta un Bat. Me falta un Bat. Aquí está. Hay que matar a esos. Ha funcionado. Hay 5 ID Markers que aparecen dentro del facility. Vamos a intentar, vamos a intentar. Vamos a intentar. ¡Level up! ¡Level up! Estamos subiendo de nivel. ¿Cuánto llevamos? Tenemos 36 minutos todavía. Este... ¿Y ahora? ¿Cómo voy a vencer a esos tanques? Esta torre no me puedo pescar. Hay que él se ve más solito. Esa madre está muy... Tratura de tanques, ¿no? O sea... Ahí están las líneas. Puedo... Ok... No, no, no... No, to none... que me mato ok no había visto que esto no se iba a quitar Tengo técnicas de combate Tengo batisquip 25 más de defensa Ah ok, yo puedo hacer el fill para 4 Pero cuantos puntos tengo, 4 puntos Los batisranks, tengo 5 Dice... Yo creo que me voy a ir por eso muchachos ¿Sabes que dicen? Intenta mejorar tus habilidades Los level up te dan puntos para gastar en habilidades y resistencias Ok, me suena bien Esta habilidad de patadita Con B Superstone Aéreo A ver Con gancho Ganchito, venga hecha para acá Uy, esto se ve bueno Ok... No se que se ve eso Ok... Y... La del ganchito o que? Vale... Pues ya... Ya gasté mis puntiguis Vamos a ver... Vamos a ver... Oye... Por allá abajo, por allá abajo, ¿eh? Pero... Tengo estos tanquesitos por aquí, ¿no? Tengo un arco... Uy... Casi me caigo... ¡Nomás! ¡Ay, papá, que buenas pataditas! Es como le hacían a la película De Batman contra Superman Si está chida, o sea, no cree cuando Están Vienen a Marta y va a ir a rescatarlo Y pelea con Ben Affleck con todos los vatos Está chidita, está chidita, ¿no? Pero Algo siento que no era aquí Ok, a ver A ver A este lado Explosivo, ok ¿Y cómo lo Shut it down? Get the car to this side of the compound Open the main is... ¿Qué? I'll get the factory entrance open First Then I'll bring in the car I need to open the factory Entrance before I can get the Batmobile in A ver muchachos Según yo, estamos aquí Pero no puedo ir para allá abajo Ni para allá Entonces no era por aquí, ¿verdad? Es lo que estoy Es lo que estoy entendiendo Vamos ahora a este lado Mira nomás como flotamos Johnny, guíame, Johnny Guíame ¿Qué es por acá, va? ¿Qué es por acá? It's Batman It's Batman You want to off this guy Yeah, but we can't What do you say to keep him alive What? Who knows Collateral, maybe What, this guy? Yeah Good point Maybe he just wants to pull the trigger On this A-hole himself Typical Doesn't mean we can't have some fun Just need to, you know Not kill him I still don't get why we need an army this size Así que esto es todo sobre el batman La única manera de rescatar a los trabajadores es sacar esa pared Necesito entrar al batmobile en el compound Este hombre ha servido su propósito ¿Cuál es el punto de mantenerlos vivos? Es un desastre de recursos si me preguntes No puedo hacer un... Ok, un silencio, un silencio Pero si quiero ir a donde te indica ir ya que necesitas abrir la entrada del edificio Ok, un silencio, un silencio Ok, un silencio Sigue la batiseñal Ok, si la... Entonces la estoy... La estoy cargando, la estoy cargando La estoy cargando El primer día No Perdón Ya Era tan fácil ¡Ah! Todavía no se muere ¡Uy! Favoso Me faltaba uno Sí, Víctor Arango, muchas gracias por pasarte Primera vez que juego en Batman Estoy aprendiendo a familiarizarme con los controles Empecé con el teclado y mejor conecté un control Y la verdad es que no, no... Oracle, han matado a uno de los trabajadores No tenía esos tips que mencionan Tenía los puntos Y pensé que había que ir a cada uno de ellos Y no la batiseñal que es el primer principal Pueden escuchar en cualquier broadcast en el canal Desde ahora Gracias, Oracle Tengo una manera de traer los batimóviles a la compañía Ellos pagaron por esto Todo Las puertas abiertan Es hora de traer el auto Muchas gracias a todos por pasarse aquí en el stream Muchas gracias por dejar su like, sus comentarios Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos We've deployed a Diamondback to the main courtyard, sir We'll crush him Gotta love their optimism Your 60-mil And your cannon will penetrate these heavily armored units But it'll take a few direct hits to destroy them ¿Qué pasa? No, no No, no No, no No, no 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 ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Me aprendí que... ¡Ya, ya, ya! ¡Eres por todo! ¡No mal! ¡Ya! ¡Vale! ¡Esto era todo! ¡Vale! 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 No, no, no. No voltea a ver. No sé si hay que moverlo con... ...o si llegue hasta allá. Yo no creo que llegue hasta allá. Ya, mételo. Ok. Sube donde te enfrentaste los ninjas. Ok. Ok. Y así moverán la rampa. Ah, ya, ya, ya. La rampa es para saltar al otro lado. Vámonos. Tengo que mover la rampiña. Vamos por la rampiña. Muchas gracias a todos. Me había venido aquí a la rampa, pero no. ¿Y luego? ¿Qué hace? ¿La cámara? ¿Me tengo que dejarla...? ¿Cómo la puedo... cómo la puedo dejar caer? Ya, eh... Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Me quedo o no? Vamos a ver si ahí entras. ¿No? Eh, mira nomás, qué forma de frenar, tío. No hay nada aquí. Vámonos, perro. ¿Cómo es ese puto? Vámonos, vámonos. Uy. Ahí, me fallé esta. ¡Ay, cabrón! ¡Arrr! ¡Me falló! Buena, 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 buena. Vámonos. ¿Qué más hay que hacer aquí? Pues hay que entrar por ahí, va. Ya se rola la... La tubería... Esos son dos trabajadores ahora. Debería haber parado esto. ¡Vámonos! Ve. He estado hablando con Robin. Realmente creo que deberías considerar dejarlo ayudarte. Estás en contra un ejército entero. Ella está bien. Somos un equipo. Esta ciudad necesita a ambos de nosotros. Muchas gracias, Víctor, por el like y la polvo. Muchísimas gracias, estimado. Esto puede esperar. No, no puede. Sabes que está en cuenta. Necesito que estés fomento. O las cosas se vuelvan a peor. Mucho peor. No deberías ser... ...juego en Tim. Él solo quiere ayudar. No dejes tus sentimientos para él arreglar tu juicio. ¿Crees que voy a estar ahí en el camino de harmosamente? Me gustaría que estuviera fuera de eso. Pero podría ayudarte. Si Robin no puede salvar a esas personas... ...el fallout será cada vez más peligroso como la bomba de terror. Tengo que aprender a empezar a... ...saber cómo brincar entre el modo detective... ...el sigilo... ...seguir las señales... O sea, esta que abrir... ...como que para qué chingotes, ok? Es para aganchar... Ah, ya, se va a aganchar de ahí, supongo. ...a... ...wey, no te salió la señal de Batman. ...caribuco mejor yo. Esa es la que hay que romper... ...entonces... ...cómo salgo de aquí? ...que arreglar... ...y algo más que tenga que ver... ...ah, lo puedo hacer de forma remota, qué puñetas... ...ok, para no tener que batallar sólo con la palanca... ...como moverse, ¿no? ...no, no más había el... ...el esquive con la... ...muchas gracias, fue la... ...con la... ...orient... ...orientation... ¡MUNOS! Ea, ea, ea... ...regreso... ...como regreso al... ...como regreso al... ...como regreso al modo normal... ...listation, listation... ¿Puñetarda...? ...약 principalmente, en el primer lugar... El ELECTRICISTA I learned that I already learned that This is as high as the elevator will go What? Then they will go down? You miss me standing right? This is the middle of the road Ah, over here There, look, look, look Yeah Very good, boss We're gonna Hey you, on your feet This way, move No, please I said, move Get him Take your hands off me On what? Do you need me to teach you some banners? Your rust is on yourself Now, take it like a man So here's what I don't get This knight guy shows up out of nowhere And assembles an army this size He must be richer than Bruce Wayne How come I never heard of him? He's not his money Ok, I already understood how But I don't know Why I don't know What do I have to do To open this shit here? Do I have to go up to some side? I don't know Three million to take off Three million to take off Talk about overkill Here it is Here it is I haven't seen it Ay, bro What a vigil Dude What a batman Mi boca está matando ¿Está ahí? ¿Dónde? ¡Ey! ¡Bé careful! ¡Ey! ¡Bé careful! ¡Those are hazardous chemicals! ¡Botón! 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 ¡Ese pinche ninja ya me cayó! ¡Ajaja! Pensó que se iba a escapar... Pero no pudo. Estás seguro ahora. No sabes la mitad de un batman. Quédate conmigo y dime lo que sabes. Se han ejecutado la planta por horas. Le trajeron truques para los que están viendo en Youtube. Espero continuar la campaña. Ellos saben exactamente lo que estaban haciendo. Él está produciendo su toxina en una escala masiva. Es malo. Realmente malo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí. Él está construyendo una bomba muy grande para cubrir toda la costa del norte. En miedo de la toxina. Toma a tu hombre y salga de ahí. Seguí al GCPD y lo corta. Quédate a todos dentro. El Batman. 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 Aquí no pumpir. Tengo que subirme. Como estoy medio puño. Creo que lo primero que debo de tacto es la vida. Lo qué... me da protección y esas madres. Los atalles de los mismos han marchado las calaveras. Es pinches ataques son los mismos. Así que te deen un notch. Van de calaveras. Quién va. ahí hay que ir para arriba, nomás te escapas y ya. Sí, me voy a trabajar. Mapanzo. Ah, ya abrieron el elevador Ok, yo tengo que abrir, que traer el elevador ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Mi estimado, que estamos jugando un poco de Batman Aprendiendo, la verdad Aprendiendo un poco de Batman Es una mala idea De caer el elevador mientras todavía estoy dentro Sí, sí, ya sé Algo va a pasar, algo va a pasar Ahí viene este güey a cagar el palo Al carrito de bebé Al carrito de bebé Te va a dar una paseada de tu vida Te va a dar una paseada de tu vida Jajaja ¡Uy! I saw, Sam Initial scans indicate that the craft is unmanned And being controlled remotely Weapons are deactivated C'mon man, hero I said you can keep up with me No way Hey Hey ¡ leaving Weapons! El cambio Rast gün, yo No於 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!